Continuamos en Te Vemos y Te Vemos Saben que nuestro grito de independencia es motivo de orgullo Hoy les presento este video que en lugar de ser grito de independencia fue el grito del gallo Vamos a verlo, video a la vista Viva, viva Saben, viva, viva Saben, viva, viva México, viva, viva México, viva, viva México, viva O a veces dan el grito tan rápido que no lo escuchamos Por eso en el siguiente video les damos el grito en cámara lenta Les presento este video, ¡gócenlo! Viva 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 Y bueno, la intención es lo que cuenta, ¿verdad? Nos vemos en la próxima sección, Cápsulas Mes Patrio. Por los héroes que nos dieron patria y libertad, por Te Vemos y Te Vemos.